y decimos así mi gente que lo que es, que lo que mi gente es un RD en la casa en esta vuelta estamos en Dominica Scout estamos en la escuela de manejo muchachores, el día de hoy les voy a enseñar como a ustedes sacar su licencia aquí en Dominica Scout, a la vez estamos en directo mi gente, esto es magia que yo abrimos el F11 eso es lo primerito para que ustedes sepan nosotros estamos aquí miren, estamos cerca de la Z estamos por donde están esas pesas ahí miren, aquí estamos eso no tiene perdedera allá adelante está lo que es la policía y antes salen los nuevos, solamente a mano izquierda usted viene y entra aquí usted entra aquí ahí en servicio aquí le va a decir si la de motocicleta, la del carro la de carga pesada o la de bus en mi caso yo quiero la de carro aquí entonces se le da a la casa el kilómetro le pone seguro y le da la X para ponerse el cinturón entonces aquí en el mapa usted ve que le presenta como una vaina como un tipo de tiro así tiene que seguir ok y se le pone la otra fíjense en el mapa que hay como una vainita que le va invitando donde prende la moto en la calle kilómetro prende la moto miren aquí está el otro está para acá no tiene mucha perdedera en verdad yo creo que es un suscriptor un saludito para él vamos a ti esto es un costum por ejemplo que en verdad es un video que hay que hacer porque yo sé que muchos de ustedes no saben ni como sacarle una licencia aquí en el minican scout estamos sacando la licencia algo otro la licencia porque yo dije licencia miren no es necesario que ustedes repiten el semáforo o no hay nada solamente usted agarra y hace lo que yo le dije al principio que le pones en su cinturón ponerle seguro al vehículo y con ese no se lo ve no me olvide pero de aquí entonces pues no hay nada de aquí porque piensa en el marco ya usted dándole aquí ahí le presenta el próximo mapa o sea aquí y ahí yo tengo vea como lo dice usted aprobó usted aprobó la categoría de que se yo que de vehículo de paso vamos a aprovechar muchachos y vamos a hacer la de moto también supongo que es súper fácil la de moto aquí le dan su moto cada el kilómetro para pender a la L para cerrar entonces sigue el mapa que es lo que que es lo que aquí se está lo que me estaba esperando en la escuela de manija parece que no se oscuro este video está sacado de un directo por cierto así que de nuevo por eso que a veces yo como que estoy respondiendo porque he sacado de un directo que estamos aquí un saludo para minivante también que está aquí en el directo y dice que va para la policía ya ustedes saben aquí con la moto es el mismo recorrido no tiene mucha lógica en verdad hay que sacar toda esa licencia porque yo no estaba sin esa licencia en verdad que yo sacaba hace mucho pero yo con chala tanca la saqué me lo estaba diciendo que tenía que sacar la licencia que tenía que sacarla y yo no la sacaba no sé por qué a necesidad o eso que me fuimos sacando como yo eso eso recordándole a mi gente que tenemos la RUN GANS usted aprobó la licencia de motociclista entonces vamos entramos de nuevo y hacemos la otra por ahí mismo vamos a ver dice que carga pesada vamos a ver cuál es la carga pesada cada kilómetro para prenderlo él es para el seguro y la X para ponerse el cinturón pegamos es importante es muy importante que la hagan toda mi gente o sea toda la licencia ¿por qué? porque si hay por ejemplo un trabajo de patano a usted le van le van a pedir el requisito que tenga licencia categoría 3 o sea de patanero un saludo para matar matar el que está aquí en el directo ese Mario López que está en la escuela de Manuel un saludo para Mario López Mario López siempre está aquí voy a irle reitero mi gente este video fue sacado de un directo por eso que ustedes por ejemplo ven ven que yo a veces como estoy hablando y bueno el directo se llama regalando cinco motores a cinco suscriptores así que siempre te atento a los directos casi siempre por ejemplo si yo no estoy si no estoy trabajando yo siempre le hago un directo a las siete de la noche ahora dos minutos así que estoy atento a esa vuelta ven por ejemplo para atrás pero yo no voy de reversa ya solamente nos faltaría un coño usted aprobó la licencia de carga de carga pesada muchachos ya cualquier vaina si nosotros queremos un día agarrar y tengo un trabajo de esto de patanero ya podemos estar en verdad ahí ustedes se fijan que ya lo que ustedes tienen hecho les va a presentar más ustedes ven esa vainita vamos con el autobús ya con el autobús obviamente que aquí se paga impuestos muchachos 30 pesos cada kilómetro para prender L para poner seguro y X para ponerse el cinturón así que vamos para allá vamos de camino estamos haciendo el de autobús ahora muchachos vamos por aquí un poquito para Canter U2 ahí que está tío Canter U2 Canter U2 hace directo también muchachos pájense por allá y pasen a ver contenido del tigre que van a ver le meten Canter U2 y yo un dato curioso empezamos juntos a grabar me pregunta uno ¿qué es lo que es mío? no, 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 no 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 ya me falta me falta este me falta este para completar ya espérame allá en la donde se ve ahí me pregunta me pregunta Randy que si yo soy el dueño de ese servidor no, no, no yo no soy el dueño de ese servidor simplemente hago directos y video aquí en Dominican Scout RP así que mi gente estamos activos estamos activos por aquí 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 lo metemos de reverso esto es muy importante en verdad hacer esto de la licencia y la vaina lo que es lo que es y bueno mi gente eso era todo de cómo te agarrar y sacar su licencia